Pueblo de Dios, Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el Espíritu Santo esté con ustedes! ¡Con tu Espíritu! Celebramos hoy el domingo de Corpus Christi, del Cuerpo de Cristo, una celebración muy especial. Vamos a comenzar preparando nuestros corazones delante de la presencia de Dios para celebrar dignamente esta Eucaristía, arrepintiéndonos de nuestros pecados, invocando su misericordia. Tú, Jesús, que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que nos quieres reunir en una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, 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 aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias, gloria y aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante estos cuarenta años. Allí, Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes, abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de tus hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron. El sacrificio de Isaac, la inmolación del cordero pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo estamos celebrando entonces la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y es en este domingo donde una vez más renovamos nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Creemos que Jesús está verdaderamente, realmente presente en la Eucaristía. Cuerpo, alma y divinidad. Y así lo dijo el propio Jesús. Jesús lo escuchamos en este Evangelio de Juan y también lo escuchamos, vamos a recordar y hacer alusión a los relatos de la última cena que todos conocemos muy bien. Jesús, como sabemos, tomó el pan, como vamos a hacer ahora, a continuación, y dijo esto es mi cuerpo. Jesús no dijo esto se parece o va a representar o esto va a simbolizar mi cuerpo, sino que Jesús dijo esto es mi cuerpo. Y después dijo hagan esto en memoria mía. Y con la misma claridad en este Evangelio de Juan, Jesús habla así, el pan que yo haré es mi carne. Jesús lo dijo con unas palabras, con un realismo tremendo. Y nos damos cuenta porque sus oyentes, los que lo escuchaban, dice los judíos discutían entre sí cómo este hombre puede darnos a comer su carne. O sea, ellos entendían que Jesús estaba hablando de carne en serio. Y cómo es que Jesús nos puede dar a comer su carne en el sacramento de la Eucaristía. Jesús lo hizo así. En la forma del pan, en los accidentes, se diría, o sea, bajo el color, bajo el sabor, bajo toda la forma del pan y del vino, creemos, profesamos que es el cuerpo y la sangre de Jesús y que eso nos alimenta. Como dice el Evangelio, el pan que yo daré es mi carne para la vida. El cuerpo y la sangre de Cristo nos alimentan para la vida verdadera y es lo que celebramos. Dios en Jesús se hizo alimento para alimentarnos siempre. Vamos entonces en este nuevo domingo a renovar y profesar una vez más nuestra fe, la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía y también a dejarnos alimentar por Él con esta vida verdadera. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas, pan de nuestras vidas. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza, participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad a tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El escándalo de compartir Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volverme visto atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que voz de los pequeños El que voz de los pequeños Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Quiero ser pan Para el hambre ser el pan De mi pueblo y construir El escándalo de compartir Oremos dando gracias a Dios Señor Jesucristo Te pedimos que podamos saciarnos Con el eterno gozo De tu divinidad Anticipado en la comunión De tu cuerpo y de tu sangre Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Nos encomendamos a María Nuestra Madre del Cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le canta al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canta al Señor Dándole las gracias por su gran amor Al humilde Dios levantará Y al soberbio lo derribará Al hambriento le dará su pan Y a los ricos lo despedirá Y la Virgen Santa le canta al Señor Dándole las gracias por su gran amor continually Y la Virgen Santa le canta al amor